Te mandé un mensaje anoche a las 10 Cuando estaba extrañándote Me dejaste en visto y yo no sé por qué fue Solo quería que escuches Me gusta todo de ti, me gusta tu pelo Tus besitos tan perfectos Me gusta verte en mis sueños Me gusta tu cuerpecito, ay tan sexy, tan bonito Me gusta bailar contigo, por favor dame un besito Me gusta todo de ti, ya no puedo estar sin ti Vete mamacita que te quiero decir Tú estás tan bonita porque te harás así Él no te merece, él no te quiere Él se la pasa viendo a mujeres Mientras yo te juro que siempre estaré ahí Susurrando yo te diré que te amo a ti Ven darte la vuelta y date cuenta Que yo siempre estaré junto a ti baby Tú me tienes loco, tú me tienes loco Tú me tienes tonto, tú me tienes tonto Dime si algún día tú y yo te haremos bebé Déjame probar tu besito sabor a miel Tú me tienes loco, tú me tienes loco Tú me tienes tonto, tú me tienes tonto Dime si algún día tú y yo te haremos bebé Déjame probar tu besito sabor a miel Me gusta todo de ti, me gusta tu pelo Tus besitos tan perfectos Me gusta verte en mis sueños Me gusta tu cuerpecito Ay tan sexy, tan bonito Me gusta bailar contigo Por favor dame un besito Me gusta todo de ti Ya no puedo estar sin ti Y no puedo evitar lo que estoy sintiendo Me gusta verte todo el tiempo Quiero darte todo lo que tengo Acércate suave y lento Y bésame despacito Yo quiero estar contigo Hasta que estemos viejitos Ser el dueño de tus besos De tus ojitos perfectos Hacerte tocar el cielo Decirte que estoy sintiendo Me gusta todo de ti Me gusta tu pelo Tus besitos tan perfectos Me gusta verte en mis sueños Me gusta tu cuerpecito Ay tan sexy, tan bonito Me gusta bailar contigo Por favor dame un besito Me gusta todo de ti Ya no puedo estar sin ti ¿Y quién es él? Él es Charlie, baby L.C.L.C.L.C.L.C. Nava Records L.C.L.C.L.C. Música Música Amén.